Regresa Palomita El dolor de tu ausencia y el saberte tan lejos En un mar de impaciencia solo estoy con tu recuerdo Yo no tengo la culpa si me viesen llorando Yo no tengo la culpa si me viesen llorando Tú me dices que vuelves pero no me dices cuándo Tú me dices que vuelves pero no me dices cuándo Una vez me dijiste que era yo tu tormento Una vez me dijiste que era yo tu tormento Pero luego te fuiste y te busco y no te encuentro Pero luego te fuiste y te busco y no te encuentro Esta pena que asoma ya me está consumiendo Esta pena que asoma ya me está consumiendo Vuelve al nido paloma que por ti me estoy muriendo Vuelve al nido paloma que por ti me estoy muriendo A la gozadera Vuelve al nido paloma que por ti me estoy muriendo Vuelve al nido paloma que por ti me estoy muriendo Vuelve al nido paloma que por ti me estoy muriendo